El fallecido fue identificado como José Fernando Godínez de 34 años de edad, quien fue trasladado urgente al centro médico donde minutos después fue declarado sin signos vitales. Godínez presentaba impactos de bala en el pecho, hombro izquierdo y cabeza. En este mismo caso, según los datos de OIJ, un panameño entre 25 y 30 años de edad también fue llevado al hospital de Ciudad Neili, con varios impactos de bala a la altura del pecho, hombro y cabeza. A las 11 y 35 minutos de esta noche de sábado 4 de noviembre, ingresó un incidente por medio del sistema de emergencias del 911, donde se reportaban dos masculinos heridos por arma de fuego en el sector de Paso Canoa, San Jorge. Al lugar se desplazan dos de nuestras unidades. Al llegar se confirma un masculino de 45 años y otro de 37 años aproximadamente. Los mismos son trasladados en una condición crítica al hospital de Ciudad Neili, con múltiples impactos por arma de fuego. Los datos de las autoridades judiciales indican que en apariencia estos dos hombres fueron interceptados cuando viajaban en un carro por varios sujetos en motocicleta, quienes dispararon en varias ocasiones. Los hechos se presentaron el sábado después de las 11 de la noche en barrio San Jorge en Paso Canoas. Por la forma de operación, las primeras líneas de investigación sobre este caso direccionan a un posible ajuste de cuentas.